Quisiera, valga mucho Los huecos y sombras pendidas Buscas minas cosas Apare la razón Escucha el corazón Quieres caer en nuestra misión Las horas se van lentamente Sigues en mi mente Pero tu sonrisa Escucho tu voz Pero tu mirada De nueva depresión Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío De nuestros corazones Seguro las horas Las horas se van lentamente Sigues en mi mente Pero tu sonrisa Tengo la ilusión Tengo la ilusión De tener que ser Hacernos el amor Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío En nuestros corazones Y en nuestros corazones Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Y en nuestros corazones Tengo la ilusión De tener que ser Tengo la ilusión Y en nuestros corazones Y en nuestros corazones Y en nuestros corazones Como quisiera Como quisiera Como quisiera Como quisiera Gracias.